Sabes como yo he disfrutado de los cursos Lo rápido que ha sido Lo daño, lo daño, lo daño Para ver si no es buena foto Tocamos una foto Si te pongo la mano dejate Miss Bolivia Miss Bolivia Eres belleza y amistad Miss Bolivia Miss Bolivia Mafia de mujer Miss Bolivia Miss Bolivia Miss Bolivia Miss Bolivia Gracias por ver el video.